Tal y como os he comentado al principio con el tema de los ingresos, con el tema de quién ingresa más, de quién gana más, de todo este tipo de cosas, ha habido un ex vicepresidente del FC Barcelona, Eduardo Romeu, que ha escrito en el diario Sport un artículo muy interesante en el que pone, de alguna manera, negro sobre blanco, lo que son los gastos, dice el Barça es una máquina a generar dinero, perdón, los ingresos, el Barça es una máquina a generar dinero, más los gastos, y además acaba con la atrevida conclusión de decir que el FC Barcelona, de hecho, genera más y va a ganar más que el Real Madrid, porque en definitiva, ellos no están contando que han tenido que jugar en Montjuic y no en el Camp Nou, que les hubiera reportado muchos más ingresos con los que habrían sobrepasado al Real Madrid, lo que es la parte específica, los 18 millones de euros que, por ejemplo, nos sacan de margen de beneficios, los 10 millones de euros más que nos saca el femenino, todo ese tipo de cosas, para él son suficientes como para pensar que efectivamente han ingresado 100 millones menos por el tema del estadio, pero que de haberlo hecho, desde luego, nos superarían y con creces. Bueno, el problema de aquí, todo estaría muy bien, según Eduard Romeo, si no fuera porque él tampoco tiene en cuenta, o por lo menos pasa por encima, de determinados detalles como que, por ejemplo, ayer según nos dijo José Félix Díaz, se viene un tercer patrocinio del Real Madrid que va a ser otro punto de inflexión en las finanzas del equipo blanco. Y cuando hablamos de punto de inflexión, estamos hablando de tratos que se van de entre 70 a los 100 millones de euros por temporada que te ponen absolutamente a la cabeza de todo, ¿vale? De 70 a 100 millones como son Fly Emirates y, por supuesto, HP. Veremos en qué queda lo del tercer patrocinio, que según José Félix, por lo que deslizó, por el lenguaje corporal, a mí me dio la sensación de que se viene algo muy gordo. Número uno. Número dos. Los eventos del Bernabéu, en realidad, si lo pensáis, llevan desde junio. O sea, realmente acaban de arrancar. Entonces, aunque haya venido Taylor Swift, Karol G, lo que tú quieras, todavía queda mucho por ingresar y no se ha visto lo que es el Bernabéu a pleno rendimiento durante todo un año fiscal. Hay que esperar todavía para ver qué pasa, porque el Bernabéu puede sobrepasar las expectativas de lo que se estaba diciendo, porque al final Karol G extendió a varias noches, Taylor Swift extendió una noche más, si no recuerdo mal, y seguramente sean más los artistas que pasen por aquí, con lo cual, cuidado. Pero encima de todo, y por encima de todo, está que las expectativas y lo que se está viendo con las camisetas de Mbappé va todavía mucho más allá de lo que la gente pensaba. Y que, en definitiva, lo de Mbappé también es una variable que te vas a comer al final y que te vas a dar cuenta de que va a ser el punto que, en definitiva, va a rematar la faena. Va a ser la estocada final para el Barça, porque gracias a estos tres elementos juntos, el Real Madrid va a tener de lejos bastantes más ingresos que el FC Barcelona. Y encima, encima, con el agravante para el Barça de que nosotros no tenemos la deuda, que pesa como una losa sobre nosotros. Tenemos deuda, pero el ratio de deuda, que es lo que hay que fijarse o lo que hay que mirar, es bastante menor que el FC Barcelona. Así que lo siento mucho, pero que no sea flipador, Romeo, que tampoco es para tanto.